Nos hemos encontrado en este camino, en este largo camino que es la vida y sé que juntos, cogidos de la mano, riéndonos y llorando, vamos a hacer camino al andar. Te quiero. ¡Suscríbete al canal! Yo, Alexandro, te recibo a ti, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Aún recuerdo, Ale, cuando te pedí el día que me casé que dieras unas palabras, ahora entiendo los nervios que se pasan. Gracias por devolvérmelo. Hoy salió el sol para vosotros, no podía ser de otro modo. Quería unirse a celebrar el hecho de que dos personas maravillosas iban a unir sus vidas para siempre. Ale, nos gusta Malole, ¿eh? ¿Quién me miró así con un brillito en los ojos y me dijo No, nos gusta. En nuestra primera cita, nada más llegar a casa, me acababa de separar de ti y ya te echaba de menos. Acaba de oír tu voz y la podía distinguir en un concierto de Malviquerra, en un día de verano en las canteras. Acababa de conocerte y ya sabía que este momento iba a llegar. Entonces, ese día me eché a llorar. No, 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 no. Estoy segura de que la vida tiene reservada para vosotros cosas maravillosas y espero y deseo que las disfrutemos juntos. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. ¡Este novio! ¡Te amo mi alma!